Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón y sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Palabra del Señor Domingo, día del Señor, día de la resurrección, Pascua de la semana, inicio de esta semana, de la sexta semana del tiempo pascual, y nos encontramos con esta palabra que nos llama, primero a conversión, sin duda, y segundo, al amor. Una cosa que ha insistido toda esta semana el Señor. Este deseo del Señor de que el amor que Él nos enseña no es una tortura, no está basado sobre las leyes. Dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, amar a Cristo no se basa, el amar a Cristo no se basa en leyes o en reglas, que muchas veces se transforman en verdaderas torturas, en opresiones, en abusos, etc. El amar a Cristo es otra cosa, el amar a Cristo es tener en sí mismo la verdadera libertad, tener por un don del Espíritu Santo la gracia de la filiación divina, de sentir y experimentar en tu vida que realmente eres un hijo de Dios, porque Dios habita en ti. Esta morada de Dios, de preparar nuestra vida para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se puedan manifestar en nuestra vida. Este es el amor de Cristo. Esto es lo que desea Cristo para nosotros. Esta es la palabra que Cristo quiere que permanezca en nosotros. El que no me ama no guardará mi palabra. Recuerden siempre que esto es en nuestra libertad. Esta pertenencia a Dios es siempre una elección libre, es una respuesta libre a ser cristiano. Aquí no somos, no tenemos esta mentalidad como en el ejército, que tenemos que responder a leyes, a reglas, etc. La vida cristiana es una libertad filial. Es la libertad y la confianza, la fe que tiene un hijo con el Padre, no aquella del esclavo con el amo. Por eso la palabra de hoy tiene como gran protagonista al Espíritu Santo. Recordemos que esta es la sexta semana de Pascua. La próxima semana celebraremos la fiesta de la Ascensión. El Señor regresa, retorna al cielo, llevando nuestra humanidad, nuestra naturaleza redimida, presentándola al Padre, presentando las llagas gloriosas delante del Padre y nos manda el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos diga y nos enseñe y nos recuerde sus palabras, las palabras que Él nos ha dejado. Dice el Evangelio, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora porque estoy, mientras estoy con ustedes. Dice, pero el paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Padre, ¿de qué se trata esto? Es una palabra extraña, paráclito. ¿Qué quiere decir esto? Era más fácil decir el Espíritu Santo. El problema es aquí que Jesucristo nos quiere enseñar de qué cosa está hablando. La palabra paráclito, que en griego es paráclitos, o en latín se dice advocatus. De allí proviene la palabra abogado. Esto es la misión del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, entonces, es como un abogado. Sí, el problema es, hermanos, que nosotros, la palabra abogado, nuestra mentalidad occidental no la entendemos bien. Hoy día un imputado viene defendido por un abogado. La misión del abogado es defender, es decir, hablar en nombre del imputado. Lo que quiere el verdadero sentido de la palabra paráclitos, paráclito, no es esa. No es de meterse al puesto de la persona. No, es de decir lo que tú tienes que decir, porque antiguamente la defensa la realizaba el mismo imputado. Era el mismo imputado el que hablaba. Y la función del abogado era decirle al imputado lo que tenía que decir. Aquí está la clave del Evangelio de este domingo. Tú tienes la disponibilidad, la apertura a dejarte enseñar, a dejarte guiar por el Espíritu Santo, a que cada cosa en nuestra vida sea nueva. Es el Espíritu Santo que os recordará y os enseñará todo, todo. El problema de la mentalidad nuestra es nuestra autonomía, que ninguno nos puede decir lo que tenemos que hacer. Todo tiene que ser como tú piensas, todo tiene que ser como tú lo has estructurado, etc. Es la invitación de hoy a la apertura, una apertura a la paternidad universal de Dios. Que podamos ver en nuestra vida que Dios es presente, está presente, está presente en nuestra vida. Y quiere continuar actuando. Por eso hablamos de enseñar. Dios quiere que cada cosa sea nueva. Y esto lo dona el Espíritu Santo. Que cada cosa que te viene dicha, cada palabra de Dios, sea para ti una cosa nueva. No hay una cosa peor. Hay personas que están en la iglesia y que creen saberlo todo. Creen saberlo todo. Yo, Padre, ya eso yo lo sé. Allí no hay nada que hacer. Pidamos al Señor una apertura al Espíritu Santo. La apertura a la novedad. A la novedad del amor. El amor, el mandamiento nuevo que hemos escuchado la semana pasada, en el domingo. Este Espíritu Santo sea maestro de nuestra memoria. Que sea el Espíritu Santo aquel que te recuerde todo lo que ha hecho Dios por ti, en la vida, en la historia, en tu familia, etc. Que sea el Espíritu Santo que guíe tus pasos. Pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo. Que podamos tener en nosotros esta fuerza del amor trinitario. Este amor que nos prepara, este amor que nos constituye como pueblo, nuevo pueblo de Dios. Que lo celebraremos dentro de dos domingos más. La fiesta de Pentecostés. Que el Señor nos acompañe. Que el Espíritu Santo nos instruya. Que nos haga ver que cada acontecimiento de nuestra vida, sea de dolor, sea de alegría, sea lo que sea, sea una novedad en Dios. Sea una novedad para bendecir, para dar gracias a Dios por el bien que nos ha hecho, por su presencia en nuestras vidas. Entonces, no tengamos miedo de abrir las puertas al Espíritu Santo. Que con Él vienen tantos dones y tantos frutos. Les deseo un buen domingo y una buena semana a todos. Que la alegría del Evangelio les acompañe. Y reciban mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a todos. Amén.